Yo me sentí bien, me sentí muy rápida en la salida, en la curva, en la recta, en la llegada de aquí. Gracias a mi entrenador, Isidro Bartelémi, y al delegado, el guía, Edinson y mis compañeros. Para los otros deportistas que entrenen, que les guste el deporte, que no tengan, bueno, la capacidad, que no tengan temor de hacer atletismo, porque así como yo, hay varios que hacen, que practican deporte. Y a los de capacidad les digo que, bueno, se sientan orgullosos.